Comenzó el juego, ingresaron los participantes y, entre tantas historias de vida, una de ellas tiene una historia sentimental con un integrante del seleccionado. El lunes 11 de diciembre la casa de Gran Hermano abrió sus puertas para dar comienzo a una nueva edición, en la que ingresaron 20 participantes que hasta ahora para muchos resultan desconocidos. Sin embargo, antes de entrar al reality cada uno de ellos hizo una breve presentación. Y fue así que, llegado el turno de la última jugadora, la producción puso el tape de Catalina Gorostidi, la hija de un exjugador de fútbol que se destacó en Colón, y que narró cómo fue su infancia debido a la profesión de su padre. En toda mi infancia fuimos muy nómades por el trabajo de él, ya que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nueva, comenzó. Fue así que, inmediatamente y remarcando su personalidad avasallante y extrovertida, la flamante hermanita reconoció, me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera, básicamente fue como salir con todo el plantel de talleres y belgrano. También con un campeón del mundo. Esta hermosa médica pediatra de 30 años tiene un prontuario sentimental del cual se refirió en el vídeo. Sin embargo, aseguró que al día de hoy aún no conoció al hombre ideal. Pero si hay algo que dejó en claro. Es que tuvo un afer con uno de los integrantes de la escaloneta. Salí con un campeón del mundo, fue la frase que lanzó Catalina y que luego, generando misterio y resguardando la identidad del deportista en cuestión que supo representar a Argentina en la Copa del Mundo en Qatar, se tapó la boca y plantó la duda. Pero los fanáticos del programa de Telefe, por supuesto, no tardaron en investigar al respecto y sacar sus propias conjeturas. Es por eso que, minutos después Cutty Romero se convirtió en tendencia en Twitter ya que los internautas dedujeron que, se trataba de este jugador de la selección nacional, y Tottenham que en el pasado integró el plantel de talleres de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!